El Rancahuino Ya se le ha unido la página web www.elrancahuino.cl TV y Radio Digital Y las diversas redes sociales Como Facebook y Twitter Estamos llegando al centenario renovados Al igual que nuestra región Tenemos nuevos proyectos y ganas de seguir creciendo Para aportar con noticias A toda la familia de la región de O'Higgins El Rancahuino Ayer, hoy y siempre Tu diario vivir